Empoderar personas y organizaciones para construir un mundo consciente y más feliz es uno de los lemas principales de la Comunidad F. Y qué rico que para hablar de este tema tan emocionante que es la felicidad está con nosotros Juan Martín Cardona, él es el director general de Inspira y cofundador de Comunidad F. Juan Martín, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola Jessica, gracias por la invitación. Y así es, vamos a hablar hoy un poco de felicidad y cómo esta es una estrategia no solo humana, sino también de negocio. Juan Martín, ¿cuál es el papel principal que juega la felicidad en las empresas? Jessica, la felicidad juega un papel muy importante en las organizaciones y es porque no hay una organización en el mundo que no dependa directamente de personas y por ende las personas son las que logran conseguir los mismos resultados de las empresas y por eso tiene todo el sentido que nos preocupemos por cómo las personas pueden trabajar en pro de su felicidad en el ámbito laboral. Finalmente pasamos más del 65% de nuestro tiempo despierto trabajando y en este momento hay una cifra que mide Gallup, que lo viene haciendo por más de una década, que es muy preocupante y es que el 85% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo. Entonces tenemos que comprometernos a que ese 15% aumente y nosotros desde Inspira de la Comunidad de EFE estamos decididos de manera directa a contribuir en aumentar esta cifra y pues finalmente poner en la agenda de todas las organizaciones a nivel global la prioridad de la felicidad de sus equipos de trabajo. Juan Martín, cuéntanos cuál es esa relación que hay entre felicidad y productividad. Jessica, la relación que hay entre productividad y felicidad es toda. Los resultados de las organizaciones lo consiguen las personas. Por ende, si las personas están bien, tienen altos niveles de felicidad y altos niveles de bienestar, pues ellos van a poder conseguir los resultados no solo esperados, sino incluso más que los mismos resultados esperados. Por eso las organizaciones debemos concentrarnos en contribuir de manera directa con la felicidad de nuestros equipos y logrando esto vamos a hacer que las personas logren conectarse primero consigo mismos y luego van a poder entonces conectarse con su trabajo, con su rol, con sus responsabilidades cumpliendo así las metas, los objetivos y finalmente lo que las organizaciones se proponen en términos de productividad. Juan Martín, cuando ya se decide introyectar la felicidad en la empresa ¿qué tips uno podría recomendar a los emprendedores para que tengan también esta metodología en sus empresas? Cuatro cosas, Jessica. La primera es que logremos que las organizaciones tengan definido un propósito superior, explícito y que además se vuelva esa brújula con la que las organizaciones generan todos sus procesos, sus servicios e incluso las mismas decisiones. Entonces lo primero, un propósito superior claro. Lo segundo es tener valores corporativos que no sean sólo de adorno o puestos en un cartel en las oficinas sino que se vuelvan valores corporativos que determinan y definen los comportamientos con los cuales las mismas personas interactúan en una organización. Con estos valores lo que pueden hacer es aterrizarlos en comportamientos específicos y además en un entendimiento definido lo que significa cada uno de los valores para cada organización. Entonces un ejemplo, si la comunicación es un valor muy importante para las organizaciones, pues necesitamos entonces entender cuál es esa misma definición de comunicación dentro de nuestra organización. En el caso de Inspira, nuestro valor es nos comunicamos de manera oportuna, transparente y con amor. Ese es el valor que determina todas nuestras interacciones desde la visión de comunicación y cuando alguien no está de acuerdo o cuando de pronto alguien por algún motivo va en contravida de él mismo pues lo que hacemos es hablar desde el valor y le decimos a la persona que de pronto por algún motivo no haya, digamos, estado alineado le decimos, no estás comunicándote de manera oportuna, transparente o con amor. Entonces los valores se vuelven los lineamientos con los cuales definimos las interacciones en un plano colectivo. El tercer punto es cómo nos enfocamos en los líderes, en el liderazgo y nosotros promovemos el liderazgo consciente. Para poder ser líderes, primero necesitamos liderarnos a nosotros mismos y trabajar en liderazgo consciente que involucra reconocernos a nosotros como individuos que estamos en proceso de evolución, de desarrollo y además de crecimiento. Eso involucra que los líderes necesitamos trabajar primero que todo en nosotros para poder entrar en un camino de crecimiento y adicional hacer que otros crezcan y que otros empiecen a crecer. Y ese es el eje central del liderazgo consciente en donde invitamos a que las organizaciones revisen muy bien sus líderes, qué tanto están creciendo a nivel personal, no sólo a nivel profesional. Y el cuarto es la motivación intrínseca. Eso suena raro, pero más allá de la palabra intrínseca, lo que significa es toda la motivación que las organizaciones pueden generar con sus equipos de trabajo enfocada a nivel personal, a nivel interno. ¿Cuál es la diferencia? Y es todo lo que se puede generar que involucre sobre todo tiempo y energía con las personas y experiencias que las conecten y las reconecten con su ser. Todo el trabajo a nivel individual, en el desarrollo humano, en cómo podemos generar espacios en donde las personas tengan procesos de introspección, en donde además reflexionen sobre su vida, sobre su propósito, y que incluso trabajen en pro de esas intenciones claras a nivel personal. Entonces, esos son los cuatro componentes. Propósito superior, valores corporativos, liderazgo consciente y motivación intrínseca del equipo de trabajo. Esos son cuatro componentes puntuales que los emprendedores que en este momento quieran trabajar en pro de esto, lo pueden hacer. Y hay algo importante y es que el momento ideal para trabajar en cultura enfocada en la felicidad es desde los primeros momentos en los que la empresa surge. ¿Por qué? Porque tiene un equipo más pequeño, tiene una organización con un alcance en donde puede incluso impactarla toda con menos inversión monetaria y sobre todo con un impacto que luego puede sostener que las empresas sigan creciendo de manera sostenible y perdurable en el tiempo. Juan Martín, desde Inspira tienen un producto que se llama Comunidad F. Cuéntanos, ¿qué es Comunidad F? Jessica, la Comunidad F es el grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo. Y es una de las formas en las que nosotros cumplimos nuestro propósito superior que reúne a las organizaciones a más de 60 a nivel nacional para darles acceso a conocimiento práctico y validado en temas de cultura organizacional con un enfoque en el desarrollo de las personas. Entonces lo que hacemos son encuentros mensuales en donde presentan diferentes compañías con culturas destacadas a través de estos espacios de formación que generamos tanto en Bogotá como en Medellín. Y desde hace dos meses abrimos el primer capítulo internacional en España. Aquí entonces lo que hacemos es compartir con las empresas las mejores prácticas, conectamos a líderes de las mismas organizaciones, nosotros promovemos entonces el liderazgo consciente también en esta comunidad y compartimos espacios de co-creación entre las mismas compañías para que puedan enfocarse a resolver y atender sus principales retos y desafíos en términos de cultura organizacional. Entonces aprovechamos la colaboración entre las mismas organizaciones intercambiando información, herramientas y contenidos con los que las empresas pueden innovar y estar transformando de manera creativa y recurrente la cultura organizacional. Juan Martín, ¿qué organizaciones hacen parte de Comunidad EFE y las personas o empresas que quieran hacer parte, ¿cómo pueden ingresar a Comunidad EFE? En la Comunidad EFE tenemos ya más de 60 organizaciones de las cuales participan empresas que todos conocemos como Frisbee, Avianca, Confama, Codensa, Procter & Gamble, Grupo Bolívar, Organización Equitel. Tenemos empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, industrias y finalmente empresas que están comprometidas con la felicidad de sus equipos de trabajo. Y eso es lo que buscamos, empresas que estén comprometidas con trabajar en pro de sus equipos de personas y que finalmente tengan acciones concretas con las que estén generando culturas organizacionales más conscientes, más humanas y más felices. Juan Martín, muchas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo y contarnos un poco de lo que hacen transformando las organizaciones desde la felicidad. Jessica, muchas gracias por la invitación y fue un gusto haber compartido con ustedes estas experiencias, estos mensajes e invitamos a que todas las organizaciones le apuesten de manera directa para contribuir con la felicidad de sus equipos de trabajo. Muchas gracias. Este es Negocios, inspiración para la acción.